¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo martes de reseña! ¡Yay! Y a un video más de Otoño con Lau. Por si no saben, suscríbanse. Vamos a tener un video diario durante todo el mes de otoño celebrando la bonita temporada del otoño, que es mi favorita. Pero bueno, dicho eso, en este martes de reseña vamos a estar hablando nada más y nada menos que de estas mascarillas de Garnier que son sheet masks. Son las Hydro Balms de Garnier. Si quieren saber mi opinión, quédense viendo. Vamos comenzando. Entonces, estas mascarillas salieron hace un par de meses. Tienen tres variedades. La primera que tengo aquí es la mascarilla hidratante revitalizante. Esta tiene granada. Todas tienen ácido hialurónico y suero hidratante y esta dice que es para pieles deshidratadas. La siguiente que tengo aquí es la variación hidratante calmante. Esta es para pieles secas y sensibles y es de manzanilla. Y la última variedad que tengo y la que utilizamos para la reseña del día de hoy, para el demo que van a ver en unos instantes, es la hidratante matificante. Esta tiene té verde y esta dice que es para pieles mixtas a grasas. Y bueno, sin importar la presentación que tú elijas, dicen estas mascarillas que todas son hidratantes porque todas tienen ácido hialurónico y suero hidratante. Aquí también dice que una mascarilla es el equivalente a una semana de suero hidratante en concentración. Entonces, supuestamente va a ser como un shot de hidratación a tu rostro. Y bueno, vamos pasando a la demostración. Muy bien, entonces lo primero que les recomiendo es que la abran en el sentido en el que va con el abre fácil hacia arriba porque estas tienen producto líquido adentro y se puede escurrir. Ábranla, desplieguenla y van a notar que tiene como una telita azul hacia adelante y otro que es la tela blanca normal. Lean las instrucciones, está todo muy sencillito, pero para rápido, bueno, lo azul va hacia afuera. Entonces, lo presionas hacia tu rostro y tiene unos pequeños hoyitos a los lados que yo pensaría que son para que lo ajustes a tus orejas y puedas andar por la vida con tu mascarilla y no te tengas que quedar ahí acostada. Pero me ha pasado que no todas las mascarillas están cortadas igual. Algunas veces me quedan, algunas veces se rompen. Entonces, puedes usarlos o no como tú decidas. Normalmente, tomo el papelito azul que queda y el sobrante lo aplico en mi pecho y en mis hombros y en mis brazos. Hay mucho, mucho, mucho producto. Entonces, podrías guardar el suero y remojar un algodón y aplicarlo después. O simplemente tomar el suero que queda en el empaque y pasarlo por todo tu pecho, tus hombros, tu espalda, tu cuello, tus brazos, para que también les des una pequeña mascarilla hidratante a tu rostro. Estas te recomiendan que las dejes 15 minutos, pero a mí me gusta dejarlas hasta que la tela se siente seca y ya sentí que todo el producto se transfirió a mi piel. Algo que me gusta de las mascarillas, a diferencia de una botella de jabón para el rostro, de un tónico, de una crema hidratante, es que estas cosas no tienes que comprometerte con ellas a largo plazo. Entonces, no nada más tienes que irte por lo que necesitas según tu tipo de piel, sino que hay días que aunque yo tengo piel seca, mi piel amanece con brotes o con un poco de grasita. Hay gente que tiene piel mixta a grasa que de pronto amanece con la piel seca o deshidratada. Entonces, algo padre de las mascarillas es que puedes tomar a lo mejor una de cada una y según como despierte tu piel ese día, esa semana, entonces puedes variarlo, lo cual está padre. Vamos hablando de la de piel mixtas a grasas. A mí me gusta usarla cuando tengo como brotecillos, más que nada porque siento que hidrata, pero al mismo tiempo siento que como que... ¿Cómo las explicaré? No siento que matifique tanto como para que yo que tengo piel seca no lo pueda usar. En el caso de las pieles extremadamente grasas, si ustedes están buscando una mascarilla que les quite como todo lo grasosito, creo que esta mascarilla no es tanto para eso. Pieles secas, increíblemente esta era la que más me emocionaba y es la que menos me gustaron los resultados. Yo tengo piel seca, en serio, y yo no sentí que esta me hidratara tanto. Aquí dice que rehidrata y calma la sensación de tirantes. Me la he aplicado después de depilarme la cara, que me depilo las cejas y el bigote, y entonces ahí sí veo una diferencia. Baja mucho la irritación y como el hinchazón y lo incómodo, ¿no? Entonces, de nuevo, si tienen piel seca, 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 a lo mejor esta no va a ser su favorita. Yo creo que si tienen piel normal o están chiquitas, tienen 14, 15 años y quieren algo hidratante, esta va a estar padre, pero no se me hace que sea la mejor para las pieles más secas. O sea, está bien, hace su trabajo como ahí, pero para mí no es suficiente y mi piel es verdaderamente seca. Por último, la que es para pieles deshidratadas, esta dice que reduce arrugas y potencia la luminosidad. Entonces, esta tal vez, por la descripción, yo pensaría que está dirigida a pieles más maduras, que las pieles más maduras suelen tener más líneas de expresión y suelen ser un poco más opacas. Pero, ¿qué creen? Esta fue mi favorita de todas. De nuevo, mi piel es mega seca, ¿no? Entonces, esta para mí fue la mejor, es súper, súper hidratante. Esta me dio lo que yo pensé que esta me iba a dar. Entonces, yo creo que si realmente están buscando como algo muy, muy, muy hidratante y que sí te dé luminosidad, porque sí lo hace, es esta. Y esta, desde la primera vez que la usé, después de usarla, la mañana siguiente mi piel se veía luminosa. Entonces, esta es mi favorita personal. Entonces, en niveles, si yo tengo piel mixta, grasa, yo me iría por esta. Si yo tuviera piel normal, me iría por esta. Y si tienes piel seca, yo me iría por esta, sin importar tu edad. El precio de estas es de $30 pesos y a mí eso me encanta. Yo creo que si es algo que vas a probar una vez y no estás segura, si le quieres invertir muchísimo dinero, yo creo que valen la pena porque tienen una buena calidad. Me gusta que traen mucho producto. Entonces, en realidad, sí es mascarilla para el rostro, pero la acabas exprimiendo para la mitad de tu cuerpo. Y eso a mí me encanta, que tengas como suficiente producto con que trabajar. Algo que también me gusta es el empaque. Como que este empaque es como metalizado por dentro, entonces mantiene las mascarillas frías y eso está muy rico. Un punto que no me gusta y nada más me pasó en dos de las mascarillas de las nueve que he comprado, es que en alguna ocasión, y fue de diferentes presentaciones, abrí la mascarilla y ya estaba un poquito seca. No seca por completo, pero no estaba tan... o sea, no había tanto producto húmedo como en otras. Entonces, lo que me hace pensar es que no tienen tanta vida en el anaquel. Entonces, a lo mejor si compras un bonche que llegó en septiembre y la compras en diciembre, ya no va a estar tan fresca y tan jugosa. Entonces, es lo único que no me termina de gustar porque hubo dos que llegaron casi, casi... Pues del lado más seco, ¿no? Entonces, ya me ha pasado dos veces como en tres idas que me he lanzado al supermercado. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver un poco con que en realidad estás pagando por una mascarilla muy, muy económica y a lo mejor eso, bueno, hace que no tenga como los ingredientes para que tenga tanta vida en el anaquel. Pero fuera de eso, no he tenido ningún problema con estas mascarillas. Ninguna me saca brotes, ninguna me irrita. Al contrario, todas me gustan. Me gustan para cosas diferentes, para días diferentes. Y creo que si te quieres aventurar y probar todas las variedades, pues vas y compras cada una y son $90 pesos de tres sets de mascarillas que te van a durar, pues si te las pones una vez a la semana, tres semanas, ¿no? del mes. En conclusión del 1 al 10, yo a estas mascarillas les voy a poner un 9. La única razón por la cual les bajo ese punto es porque creo que, bueno, lo primero que es algo importante y que de pronto no tienen tanta vida en el anaquel, entonces puede que compres un producto que no está tan fresco como quisieras o como debería. El otro punto es que creo que si te pones a leer estrictamente los empaques, te prometen las perlas de la Virgen. Entonces, yo por eso nada más les leí lo de aquí enfrente, porque creo que eso lo cumple en su mayoría. Pero sí te quieren como embaucar con muchísimas promesas. Yo creo que son buenas, se me hacen buenas, básicas, regulares. No son la quinta maravilla, pero no son nada malas. Entonces, yo creo que están ahí y que hay productos de mejor calidad, pero sí creo que estas tienen una buena calidad como promedio, ¿no? Algo que me gusta mucho es el precio en relación al producto. Creo que es una buena cantidad de producto que tienes con el precio. Y también le bajo ese punto porque de las tres creo que esta realmente no logra lo que promete. Entonces, si yo hiciera una reseña de esta, le pondría 10, de esta le pondría 10 y de esta le pondría como un 8. Entonces, si hacemos un promedio, bueno, pues ese es el 9. Pues esta es mi opinión. Espero que les haya servido, sobre todo por si están planeando probarlas. Y yo creo que está padre. A lo mejor si compras varias y te juntas y haces noche de chicas, está chida como es una actividad padre ponerse mascarillas y todo esto. En fin, esto es todo por mi parte. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así, no se vayan sin dejarme un like. Suscríbanse si no se han suscrito. Vamos a tener videos todo, todo, todo el mes. Y pues díganme en los comentarios si ustedes han probado estas mascarillas y díganme su opinión y su experiencia para que todos que vean este video puedan llenarse de información en la caja de comentarios. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo. Bye, bye.